En la delegación Xochimilco, al día cada persona genera un kilo y medio de basura, la cual termina generalmente en canales, calles, coladeras y vertederos. Ocasionando el daño al medio ambiente, debemos actuar y tomar conciencia. La cultura del reciclaje la fomentamos todos. Comencemos en casas, parques, escuelas, oficinas y en cada lugar donde estemos. El cambio está en mí y en ti. ¡Conectate a tu ambiente! ¡Conectate a tu ambiente! ¡Conectate a tu ambiente!